Hola a todos. Aquí estamos, haciendo reformas en la residencia de Papá Noel. Este acabado es perfecto para cualquier tipo de obra, ya sean pisos modernos o rústicos. Se parece un poco al hormigón. Lo hacemos con cemento cola blanco. Después de aplicar una capa de material, esperamos a que se seque un poco y con un cepillo de metal hacemos agujeritos. Luego, con la llana, lo planchamos. Si se ha secado demasiado, lo remojamos un poco con una esponja y lo planchamos más. El siguiente paso es barnizarlo. Con una esponja, eliminamos el exceso de barniz. Espero que os gusten nuestras obras. Aquí tenemos muchas ideas realizadas en este canal. Suscribíos y apoyadnos con un like, por favor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!